...que se haya dejado sin efecto, porque de la manera que le afecte menos al consumidor nosotros lo vemos y no lo hubiéramos aprobado, si no hubiéramos pintado esto no lo hubiéramos aprobado. Y lo hubiéramos apuntado de la forma más posible que esto se pudiera detener. No obstante, una vez se aprobó, nosotros entendemos que nuestra responsabilidad constitucional es velar, porque las leyes que se aprueban por esta zona legislativa se respeten. Se recuerden, no lo digo por el compañero del presidente del Banco Gubernamental, sino lo digo en términos legales. Pero también quería agradecer al presidente del Banco Gubernamental, ya que en la pasada vista fue el único que envió personal de su oficina a esta comisión. Fueron debidamente excusados, estuvieron aquí presentes. Fue la única dependencia gubernamental que envió personal y le agradecemos por eso, por la deferencia. Y hoy, la mañana de hoy, es el único que está aquí dándole la cara a esta asamblea legislativa, que está dándole la cara a esta comisión. Le agradecemos también por estar en la mañana de hoy informándonos a los compañeros legisladores por el asunto que le traemos ante su consideración de parte del Banco Gubernamental de Fomento. Así que agradecido por ejercer sus oficios de manera correcta. A las dos de la tarde, al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, bajo aparecimiento de sacado, que venga ante la comisión a comparecer aquí, como lo ha hecho el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, ya que la mañana de hoy no envió ni siquiera un funcionario a esta comisión para excusarlo por alguna gestión oficial que éste esté realizando o si se encuentra fuera del puerto único. Es una pasada y tampoco compareció, o sea que sería ya la tercera vez que usted lo citaría para dejarlo para récord.